Sí, en realidad no es la primera vez que pasa. Nosotros lo que hacemos es ahora ir relacionando los diferentes hechos por la cercanía y la similitud de cómo reaccionaron los CAN en esta situación. Bueno, lo que se hizo fue trabajar en forma conjunta, se puede decir, con la asociación Callejeritos, que ellos solicitaron a un veterinario que colabora con ellos para que tome unas muestras para ver si realmente se trata de una intoxicación o un envenenamiento y ver si se puede saber con qué producto fue. Lo que se hizo fue tomar las declaraciones, la denuncia, informes policiales y pedir las cámaras al municipio para ver si se puede llegar a determinar quién fue el causante. Si se puede demostrar que fue por envenenamiento o intoxicación. Dado las características de la muerte, todo indica que fue por envenenamiento. Digamos, no es la primera vez que sucede, como yo lo decía, y las características son similares a veces anteriores. ¿Ustedes tienen alguna sospecha de quienes pudieron haber cometido esta crueldad animal? No, no, lamentablemente no. En las veces anteriores donde se ha trabajado, por ejemplo, con las cámaras de la municipalidad se ha llegado a ver cuando el animal por ahí llega a cierto lugar, que es donde se lo encuentra, pero hay veces que no se puede determinar precisamente dónde fue envenenado el animal o cuánto pudo haber caminado, transitado, hasta llegar donde finalmente muere. ¿Y es factible poder observar quién realiza este tipo de actos a través de las cámaras de seguridad? Digo, porque hay movimientos cuasi imperceptibles. Algunos presuponen, otros dicen, no, debe ser muy evidente, porque arrojan alguna sustancia que está camuflada con carne. Normalmente cuando uno hace este tipo de maniobra, normalmente se mezcla con alimento. Puede ser cualquier tipo de alimento o algo que le pueda llegar a llamar la atención al can. Por ahí puede llegar a ser imperceptible por el tema de que uno va caminando y puede arrojar algo que es muy difícil de verlo, pero nunca está exento de que alguien vea ese movimiento o que se pueda llegar a repetir que una misma persona circule por lugares cercanos donde fueron encontrados los canes. ¿Estos perros tenían propietarios? Sí, en esta ocasión sí, porque también ha pasado con perros de la calle y nosotros cuando hablamos con los propietarios, digamos, más allá de que se individualizó a los propietarios, en ambos casos manifestaron que no son perros que habitualmente estén en la calle, sino que justo se dio la casualidad que uno de los perros se escapó por un motivo y el otro también. Son perros que no están acostumbrados normalmente a andar en la vía pública. Los pasos a seguir por parte de la policía, ¿cuáles son ahora? ¿El chequeo de cámaras de seguridad? El chequeo de cámaras de seguridad, bueno, pedir a través de lo que es la asociación Callejeritos o algo, si hay alguna persona que pueda haber visto algo, algo que le haya llamado la atención, que se acerque a proporcionar dicha información y, bueno, tratar de alertar a la población de que tenga cuidado con sus animales y sobre todo con los niños. La sustancia que habían colocado en la otra oportunidad era sumamente nociva y hasta mortal si la tocaba algún niño de corta edad. La preocupación también pasa por ahí, ¿no? ¿Cuánto puede llegar a afectar a los humanos esto que se tira para envenenar a los perros? Claro, si bien a nosotros nos preocupa y nos ocupa el tema del maltrato animal, pero también se ve que puede llegar a afectar a niños, digamos, por el desconocimiento, por ir a tocar, o por ahí para... El problema en realidad es que hay muchas sustancias que en grandes dosis pueden ser letales. El problema es cuando son ciertas sustancias que no importa la cantidad, que por ahí, por pequeña que sea, puede llegar a ser perjudicial.